Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Marina, hoy se dio la audiencia justamente en el que se absolvió definitivamente a estas seis personas. Bueno, contanos un poquito cómo fue. Bueno, en realidad la audiencia de hoy vino a culminar un proceso muy largo y muy injusto al que fueron sometidos seis personas, militantes, luchadoras, sociales. De la ciudad de San Carlos de Bariloche y perteneciente al sector más popular, ¿no es cierto? Por eso yo encuadro dentro de lo que la doctrina jurídica llama a este caso como un caso de criminalización de la protesta, porque hubo una protesta en la puerta de Chango Más, y criminalización de la pobreza. Estos jóvenes, no son jóvenes adolescentes, pero son personas jóvenes y en su momento, hace ocho años, lo eran aún más. Organizaron una protesta, algunos de ellos, porque la verdad que la gente en el alto estaba pasando muy mal a fines del 2012, cerca de las fiestas. Había una recesión económica producto de una crisis mundial. Es como siempre en el alto de Bariloche repercutía mucho, sobre todo porque aparte el verano se había puesto frío, hacía realmente parecido un invierno. Entonces, bueno, la gente no tenía, estaba pasando mucha necesidad. Y el intendente negó el acuerdo ese que se solía hacer con los supermercados para que le entreguen una canasta a las familias, para Navidad, para Nochebuena. Entonces, bueno, esa situación generó una protesta social, que bueno, después, obviamente, ante una situación muy complicada, y por otro lado, una crisis política enorme que tenía el intendente Goye, en aquel entonces, se generaron saqueos. Y los acusaron a ellos, que ellos son los que habían dado la cara, los que habían estado luchando por la bolsa, por la canasta de comida, los acusaron a ellos como de conducir todos esos saqueos, que fueron generalizados en toda la ciudad. ¿Cómo iban a conducir los seis personas humildes de un barrio a todo? Es un estallido, un estallido social que, por supuesto, no debe ser la justicia penal quien lo resuelva. Pero ellos pagaron el precio de la lucha de un sistema que, en lo jurídico, es absolutamente injusto con los sectores populares. Bueno, vos venís. Entonces, bueno, lo de hoy es un triunfo. A mí me costó muchísimo. Ellos estuvieron presos ocho meses. A las mujeres les ayunaron la casa. Mirá, no te lo puedo... Son todas mujeres que en ese momento tenían niños chiquitos, niños y niñas chiquitas. Ellos hallaron las casas, las separaron de sus niños, las mandaron a Roca. Mirá, hubo imágenes de la campaña del desierto en el sentido de la crueldad del juez Calcaña. Decretaron un allanamiento a las viviendas a las seis de la mañana. Ni bien salía el sol, las sacaron en pijama de las cámaras, las separaron de sus hijos. Tan es así que una jueza de familia de Roca dio lugar a una vía escorpio y las instituyeron a Bariloche y las dejaron en prisión empresarial. Pero los varones siguieron presos y en muy malas condiciones. De invierno, además. Separados de la familia, como si fueran los peores delincuentes. Y se trató de una lucha social. En Bariloche, además, el nivel de injusticia. Porque en Bariloche hay crímenes impunes. Crímenes policiales impunes. Incluso el crimen de Lucas Muñoz contra un policía está totalmente impune. Pero ellos enseguida los agarraron. Eran los peores delincuentes. Y el sistema fue tan incoherente, tan incoherente, tan vergonzoso al caso. Que no lo pudieron probar, lo que decían. Como jefes de la banda, organizadores. O sea, que no tenían pruebas para probar. Lea puro apriete. Ellos lo que querían con la prisión preventiva. Porque está claro que la intención era lograr estimar un juicio abreviado. O que fueran a un juicio y soportaran la prueba trucha de un video editado. O sea, es que con las cámaras del chango más editaron un video y arrumaron la historia. Porque si vos cambias las imágenes del lugar, podés contar cualquier cosa con una cámara editada. Una cámara editada sin control de ninguna parte. Pero podrían eso llevarlo a un juicio. Realmente yo siento vergüenza a veces por el sistema judicial. Este es uno de los casos en los que sentí más desazón y vergüenza por un sistema judicial penal de validación. Fiscales y jueces, como vos decís, que querían llevar adelante esto. Por otro lado, un montón de personas acompañando esta causa. Vos en la parte como abogada, pero muchísimas organizaciones reclamando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y de todo el país, podríamos decir, por esta situación de injusticia. Sí, sí, con todo lo que significa pensarlo como un proceso. Al principio no hubo apoyo. Ellos estaban muy estigmatizados, ¿viste? Porque es parecido. La gente, o sea, ahora es fácil, ¿no? Ya llegamos al final de la película. Pero hubo que construir ese apoyo, hablando con montones de compañeros, orientaciones y referentes. Porque la justicia penal los logró estigmatizar mucho. Ellos salían en la etapa de diarios como delincuentes. ¿Por qué? Porque había gente que se había llevado televisores y demás. Entonces eran los delincuentes que fueron a robar para enriquecerse. Si vieras las condiciones de vida de cada una de estas personas del pueblo, trabajadoras, y que les decía como que se habían enriquecido. Era tremendo. Tremendo hubo que saltar toda esa campaña de que la justicia, junto con los medios de validoche hegemónicos, que copan todo en este sentido, incluso inhibieron a los otros medios porque no se animaban a decir otra cosa. Parecía que si vos eras, estabas con ellos, eras enseguida titrado de delincuente. Hasta yo, digamos, era como difícil la situación. En los tribunales me decían cosas que no corresponden, no corresponden. Entonces, bueno, se fue construyendo. Uno de los primeros que dieron el apoyo, bueno, Pérez Estiveri estuvo desde el principio. Pero después estuvo la gremial de abogados, que la verdad que estuvo, llegó y ayudó mucho. Y con ellos vino Vicente Citolema, que ayudó mucho también. Y después se fueron sumando. Norita Cortiña, y así se fueron sumando pronunciamientos en todo el país. Hubo más pronunciamientos en el país que en el propio validoche. Tengo también que decirlo. Validoche es una ciudad muy difícil donde la gente tiene miedo de ser estigmatizada. Y por otra parte, otra cosa que quiero decir. Allanaron a más de 600 familias del Alto de Validoche, de las casistas más humildes, en el arco de esta causa. Y en dos allanamientos lo que se llevaban eran arroz, polenta, carne, fiambre, comida. Cuando se hace un allanamiento penal, se buscan joyas, drogas, dinero. Buscar comida, verdaderamente, muestra que no se trataba, no podía ser nunca un caso penal. Nunca podía ser un caso penal. Se trataba de una crisis social. Esa es la incapacidad también del gobierno de Validoche. Así que se juntaron todas las incapacidades y la única mirada que prevaleció fue cuidar a Validoche por la cuestión de la imagen turística. Y no es la gente, la que vive en el alto, la que trabaja, la que de a poquito va avanzando. Pero además que es la única que trabaja en el estudio, digamos, porque si no, no hay turismo posible. Sin personas que hagan los barros maduros, bueno, a esa gente nunca se la cuidó y nunca se la cuida Validoche. Bien, y finalmente, después de todo esto que bien contás con detalles en la audiencia de hoy, da un cierre, ¿no? Una liberación de todo esto con el dictamen del juez Laurence. Claro, nosotros igual, nosotros igual, está bien, este es el broche, este es el sobreseguimiento definitivo. No es absolución, sino el sobreseguimiento, porque no llegaron a juicio. Dos veces las hicieron mandar a juicio y las dos veces la fiscalía elevaba la causa a juicio. Ya teníamos fecha de juicio, las tuvimos dos veces. Una vez la tuvimos en 2015 y otra vez la tuvimos en 2019, la fecha de juicio. Y las dos veces reculó sola la fiscalía porque no se animaba. Nosotros en el juicio teníamos ofrecidos como testigos de concepto a Pérez Esquivel y a Norita Cortina. Para que expliquen lo que es la criminalización de la protesta y la pobreza. Nosotros sabíamos que en el juicio, cuando se viera que no tenían pruebas para una acusación semejante, robo en Poblado y en Randa, como si ellos se hubieran organizado para robar en todo Valiglor, que nada que ver, era una protesta social. Cuando ellos se dieron cuenta que no tenían pruebas y que nosotros teníamos testigos y que nos apoyaban ya, sí, mucha más gente, obviamente reconocieron, sin decirlo, que se trataba de un caso político y ofrecieron la prueba de ellos. Esta que cumplieron las compañeros y compañeras y que hoy coronó con el sobreseguimiento. Porque hicieron tareas comunitarias, pero a ellos no les molestó. Porque ellos son gente comprometida en su comunitario. Sí. Claro. Así que, bueno, Marina, muchísimas gracias por estos minutos. Les agradezco muchísimo que hayan podido salir y que se difundan estas notas. Muchas gracias. Conformadas, tal vez. Bueno, charlábamos con Marina Gifrin, ella es la abogada que acompañó a estas seis personas, que entre ellas está José Paredes, hoy aquí integrante de la cooperativa Cotrampi, que también expresó en sus redes sociales, obviamente, la alegría que le da haber llegado a este sobreseguimiento. Después de tantos años de persecución, después de esos ocho meses de haber estado detenido, bueno, finalmente hoy se ordenó el sobreseguimiento. Bueno, y de esta manera vamos a cambiar de tema para ir a otro barrio de nuestra ciudad. Hoy estuvimos recorriendo bastante los barrios aquí en este encuentro informativo. En este caso vamos a ir...